En la soledad, tu recuerdo crece y vuelvo a entender que tu futuro fuiste a buscar. Miro al cielo y te veo a mí, te siento fuerte en mi corazón, te mando toda mi fe para que nunca te rindas ni te espaldes. No olvides que aquí estoy y no vayas a meter el camino acá se ve que el sol brilla para ti. Llegando vamos a ser donde yo te encontraré, más llenos de amor, más grande con un corazón, con tal valor y fuerza que ya no me apretirás.